Hola chicuelos, ¿cómo están? Como ven este es un nuevo gameplay, estaremos jugando Oro, Maicra, como ven en el título. Aquí dice que vamos a jugar Maicra de un antiguo computador, y que desapareció a alguien, el creador, y que pasó algo raro en Maicra jeje. Ahora estamos en el juego, un server de Maicra, y nos vamos a unir al server, cargando mundo jejejeje. Aquí estamos como en una especie de habitación o cárcel o biblioteca, aquí hay unas rejas quiero creer, un vemos, pues está muy tétrico. Unas opciones por aquí, pues si obvio jugar, entremos. Aquí hay un tutorial para hacer una manija, por lo que veo, un tomemos la roca y esto es una nota dice algo sobre que no se ha actualizado el juego de Maicra, al momento de crafter no le convence como es, habla sobre Mojan, entonces dice que lo hará por sí mismo las modificaciones que necesite el juego. Algo así, aquí tenemos una mesa de crafteo, hicimos un palito jejeje, veamos creo va en la puerta de ahí, lo ponemos y ahora sí bajemos y pasemos nene jejeje. Miren estamos chiquitos jajaja y no podemos entrar, procede a llorar en medio metro piqui piqui. Aquí hay una puerta, pero se ve súper lejos, casi no se distingue vamos ahí jejeje. Caminemos nene dale, a la verga aia, eso era un enderman. No sé que sea pero nos triplica el tamaño, a la tiquichingada mejor, entremos. Vamos a la mesa de ahí jejeje, otra notita, dice que Maicra el mundo es muy solitario, y que este ser, esta persona colocó muchas mesas de crafteo, y que agregó esas mesas en entidades, digo es esa cosa que vimos afuera, aquí una hoja de diseño para hacer un pico creo, es de la manera tradicional, ok buscaremos y vamos a hacerlo, caminemos jeje. Ok en esta mesa hay madera y aquí hay otra nota dice, y que el juego prácticamente está haciendo lo que pedían sus seguidores, algo sobre diseñarnos ítems, y que toda receta tiene un resultado. Ok pusimos todo aquí, ya tenemos un pico, bailecito salgamos y a ver por aquí, usaremos le pico en esta piedra, y ahí la rompimos, bailecito, subamos por aquí, a ver tutorial, indica hacer pues a ja una antorcha, regresamos y ahora lo hacemos, ok no sé que hicimos acá pero funcionó, posibilidades infinitas. Ahora si nos vamos con nuestra velita, aquí estamos atravesando una especie de túnel quiero creer, sigamos, bueno esto suena bastante tefrico, están raros los sonidos, aún así pues vámonos mi pedo, dios mío miré este suceso, una guarida creo es, hay que pasar pero brincando, si tienes vértigo no te recomiendo ver esta parte jejeje, se sienten cosquillitas en los pies, aquí nos especializamos en parkour, así brinquitos, una nota, ala como que se ataca, no mames, ¿será que entramos?, ay dios mi oro, vámonos a la chingada, brinquito, vámonos ya de una vez, chingado vértigo de mierda, morimos, así que todo de nuevo, creí que el juego estaría fácil como tú, vámonos, huiré como tuyos de tus responsabilidades, vamos a regresar a la tiki chingada, acompáñenme a huir de algo que ni sé que es, sonó como una araña creo. Oh no, es mi suegra jejeje, dimos vuelta y ni por más, corramos Nelly, chinga si eres una araña no más no se ve, esta prieta como yo, la cerramos y se peta tío, ahora subimos por estas tarimas, ahí ya hay un pasadizo que veo, agarramos la lucecita, y pues ajá nos vamos, a otro lado, no era luz, era una palanca, la ponemos y adiós, aquí todo se ve más fino, le dice Ale, una notita y dice, que el trafteo de entidades funciona, pero que el algoritmo los detecta como agresivos, vámonos, vaya acá está bien oscuro, chinga se cerró la puerta pipipi, y ni alcanzo a ver nada nada, ahí se fue la luz, espera, ya volvió, ay no, hay otra porquería cerca, ya lo escuché, hace garra, esta vez yo creo que es un zombie, ahí sonó, se escucha en mi nuca, ahí no morimos, pero yo a regresamos jejeje, agarramos eso y encontramos una puerta, esta verde from, aquí a otra instrucción, es para hacer una llave para salir, y pues me tengo que ir, y ni modo a champear, a champear, vamos agarrando cosas jejeje, ay no, adelante esa porquería, no hemos jejeje, logro ver como pasa el saco perro, suena bien asqueroso, casi hasta sentí su aliento, pero bueno ya vámonos mejor, tengo cosas que hacer, caminemos nena, ni sé dónde es, ay no es el cerca de nuevo, me lleva acá si nos mata, no me grites me asustas, bruta babosa, salimos y ámonos, soy sincera y no sé dónde estamos ni dónde vamos, por fin la mesa, ahora nomás acomodamos todo aquí en la mesa, unas por aquí y acá, y ahora ya tenemos la palanca por fin, después de que casi nos viola esa porquería, así que vámonos de una vez, por fin salimos de ahí, fue la peor parte pipipiti, un alivio, ok esto no sé qué es la verdad, pero investiguemos, como una iglesia creo, una nota, ok no sé para qué sea, sigamos jejeje, una puerta, entremos, mira todo como una especie de biblioteca, dice este vato, dice que esas cosas lo eman y que ya no es un desarrollador sino un dios, está bien fumado, me di que es el ludópata, mira arriba que jezo, murciegalos, usch están como feos no, bueno sigamos explorando y buscando cosas, creo que tenemos que recolectar todo, creo nos toca armar cosas, vámonos, mesita de crafteo, tenemos una palanca, vámonos jeje, o la puertita lo ponemos, bajamos y vámonos a la chingada, otro lugar de parkour, adivino sale un monstruo del otro lado, dios mío, no nos abandones, mira eso nada más, un pico, gracias por tu chingadera, dice ay no, porque su ojo, bueno toco dejarle tuerto, pues vámonos a la chingada, chinga ya nos cargo ja ja ja, bueno me dejan, o les chingo su ojo, dios mío, nos has abandonado, bueno ja, no sé qué hago, prefiero que se acerque y esas me transo su ojo, te lo picoteo, tómala, pues no le gustó mucho que digamos, grito como si le hubiera tirado jabón, hue puta exageras, no más te lo rompí, y aquí otro, son las reglas neni, no grites, ni te hice nada, bueno nena pues cuyo quieres, tú no te comportas, vale y valimos, como que aún no entiendo bien qué es, todavía estoy agarrando señal, yo no más lo voy a dejar tuerto, es mi chamba, lo siento, ok se fue, ni modos de ir a mejor con dios, hue puta me lastimó mi oído, y pues ya volvimos, ush que feo, aquí estamos en otro lado, aquí está obstruido, como mi estómago, pero ojo, tenemos un pico entonces, toco usar la agresión, ok aquí está la oscuridad, parkour, brinquitos, brinquitos, me lleva ya me cansé, sigamos nena, no pare sigue sigue, aquí hay un librito, dice, que lo vamos a conocer de que es capaz dice, y que sus monstruos lo van a conocer y fin, entremos mira nada más, esta parte está bonita, bien bacana, y nos vamos a la tiki verga, dios mío, nos has abandonado, bueno aquí está mejor, no hago nada puro flojear, hasta que nos subamos jejeje, miren una ventana será prudente su...arme, dice que se unió al juego, es como una especie de conversación, pregunta cómo nos unimos, y que pues quién es pregunta, y pues no hay manera digbe, o sea no hay manera que estemos acá, espera un maldito segundo, eres hijo de mi hermana pregunta, pues no soy jejeje, te confundiste, lo deje en el local, dice él, dice que ajá lo que sea, no tiene tiempo para esto, y no entendí ni una mierda de con quién hablamos, dice, todavía quedan cosas por crear, él se basó en su afán al juego, creo algo muy raro, dice que el mundo es su artesanía, creo esta mierda ajá, creo que habla el creador de este server, dice que sigamos con nuestro día y no digamos nada, eso es lo que dice el texto en pantalla, bueno que les digo está bastante entretenido, si no tienes cosas para hacer pero si llega a fastidiar, la ventaja es que se pasa rapidito, es sencillo de pasar, y no es como esperaba, tiene potencial, pero le faltan afinaciones, o realmente no entendí, ya saben, los espero en comentarios, recomienden juegos, los te quiero muchísimo, bye. ¡Gracias!